Cuando María Paula Arias llega a casa después del colegio, debe vivir con la velocidad de su lado. Pues no es fácil combinar sus labores como estudiante con el ser una deportista de primer nivel y una esperanza para el futuro del motociclismo de velocidad en Colombia. Para ella las motos son una pasión que le heredó su padre, el cual compitió a nivel aficionado y quien actualmente es su entrenador. Ella me insistía mucho, que quería correr, que quería correr, que quería ver que sí podía. Pues yo comencé a entrenarla, a entrenarla en todo, porque prácticamente yo soy todo para ella en el sentido, yo soy el que la entrena en el gimnasio, soy el que la entrena en las motos, la comida, yo soy el que le hago las comidas, pues, que son las comidas que le mandan a ella de dieta, digamos. Los logros de esta chica, que con tan solo 14 años compite la categoría RX15, le han permitido tener un patrocinio que le cambió la vida. Pudo asistir a la carrera del campeonato femenino de moto velocidad en México y llegar de segunda, a pesar de que era la primera vez que competía en esta prueba. Pues yo empecé en callejeros, pero con ellos cambió todo porque yo no tenía mi propia moto, ni traje, ni nada. Llegaron ellos y me acogieron, entonces a ellos tengo mis botas, todo lo necesario, tengo mi equipo, mi moto, ya no tengo ningún problema para nada, lo que necesite, ellos me ayudan. Y este año ya fue autódromo, solo autódromo y pues por la oportunidad que tengo de viajar a México, la competencia, muy feliz con eso, gracias a ellos, porque sin ellos creo que no hubiera podido cumplir ese sueño y esa meta de poder salir del país. Pero antes de obtener ese patrocinio, María Paula y su familia, quienes siempre han actuado en equipo, debieron batallar y llenarse de ingenio para solvertar las dificultades que se les presentaban. Sino que siempre estamos enfocados en ella, en que se debe de entrenar, debe de estar en su gimnasio, si no es en su gimnasio debe estar en una pista, si no es en una pista debe estar en el colegio. Entonces es un sacrificio, pero ese sacrificio sabemos que es por un sueño y es el sueño de hecho. María Paula es una deportista con una determinación a prueba de fuego, así como una convicción y amor propios que le hacen sobrepasar cualquier adversidad. Para ella las caídas no son problema y en una ocasión llegó a entrenar seis horas seguidas a pesar de que se había fracturado su mano. Cuando yo empecé, empecé con caídas, caídas, caídas. Yo creo que eso también fue lo que me hizo hacer más fuertes. Pero ese mismo amor por el deporte que ella siente no hace que le duela nada, ni que por el contrario la veo que cuando ella se cae la hace más fuerte. María Paula Arias tiene claro que su meta está en llegar a la categoría MotoGP, la máxima a nivel mundial y donde hoy compite el colombiano Johnny Hernández. Para ello su plan es subir cada año de cilindraje de moto, es decir, ir subiendo de categoría. A pesar de tener tan solo 14 años, tiene una mentalidad de una persona madura que sabe lo que desea y no espera que la suerte la ilumine, sino que hace que ésta se inclina a su favor por medio de su talento.